Tiene que ver con una actividad importante dentro de la diócesis de Jujuy programada para este fin de semana, para este sábado, por eso vamos a hablar con el Obispo de Jujuy Monseñor Daniel Fernández, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen mediodía, Obispo Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, por su tiempo Bueno, ¿este sábado tienen actividad por Corpo Cristi? Así es, y bueno, toda la Iglesia en todo el mundo celebra la fiesta del Corpo Cristi del cuerpo y la sangre de Jesús de una manera así más festiva que lo que podemos hacer el Jueves Santo que es el día propio de la institución de la Eucaristía pero con la cercanía del Viernes Santo la celebración es más sobria, podemos decir así que desde la Edad Media más o menos se ha pensado una fiesta aparte para poder honrar de una manera más, a lo mejor festiva y celebrativa al cuerpo y la sangre de Jesús que están contenidos en la Eucaristía, ¿no? Y así nació el Corpo Cristi y así lo celebramos en toda la Iglesia nosotros en cada capilla, en cada comunidad, este domingo se hace esta memoria y esta celebración y aparte buscamos reunirnos las comunidades más cercanas, en este caso las parroquias de la capital incluido Alto Comedero, todas las zonas de los dos decanatos que tenemos aquí para poder hacer una única celebración el sábado a la tarde que va a ser a partir de las 14.30 este año nos convocamos en la parroquia Sagrada Familia de Nazaret en frente al Parque San Martín ¿Se eligió ese lugar por algún motivo en especial? No, vamos rotando todos los años hemos hecho en Alto Comedero, hemos hecho acá Santa Teresita, la Catedral y el año pasado que fue en Ciudad de Nieva, como hubo un importante contingente de gente muy activa y participativa de Sagrada Familia les propusimos hacerlo este año allí y han aceptado Perfecto Bueno, a men de esta situación seguramente también van a estar pidiendo por la salud del Papa considerando lo que ha sido en estas horas conocer que ha sido intervenido Sí, tenemos muchos motivos, ¿no es cierto?, para pedirle al Señor presente ahí en este sacramento por tantas necesidades, ¿no? Estamos viviendo también a nivel social una problemática difícil en nuestra provincia también así que bueno, juntamos todo esto con lo que vos decís también pidiendo por la pronta recuperación del Papa todo ello lo vamos a poner delante del Señor para que él ilumine nuestras mentes y corazones para poder vivir en la unidad, ¿no? Recuerdo antes, siempre cuando se presentaba lo que usted mencionaba la situación social, los reclamos salariales era habitual que ya sea tanto gremialistas como autoridades recurran a la iglesia en este caso hubo alguna reunión, algún diálogo, algún encuentro Mira, no, oficialmente no yo estoy muy atento y bueno, hemos aportado distintos ámbitos nuestra palabra y esperamos que los dirigentes, ¿no es cierto?, que son los que tienen que entenderse y buscar la forma, ¿no? Creemos en la adultez de cada uno de ellos y desde muchas voces, ¿no? Incluso ustedes los periodistas los he escuchado con mucho tino llamar a la concordia, buscar a la serenidad a pensar con la cabeza fría qué es lo que construye, edifica y qué es lo que nos está haciendo a lo mejor impedimento para poder dialogar bien, ¿no? Seguramente, seguramente Bueno, Obispo, le agradecemos su tiempo entonces reiteramos la invitación para mañana ¿Es a las 14 y 30 o 16 y 30? 16 y 30 Ah, 16 y 30, perfecto Le agradecemos su tiempo y muy amable Bueno, no, por favor, buenos días La palabra del Obispo de Jujuy Monseñor Daniel Fernández no solamente hablando de la invitación que hace la Dioses de Jujuy mañana por Corpus Christi en la Parroquia Sagrada Familia de Nazaret que está frente al Parque San Martín con la misa a partir de las 4 y media sino también hablando de esta situación que se vive en este momento de reclamo salarial por parte de los gremios docentes que cuentan con acompañamiento también de otros sectores gremiales y donde, bueno, se está planteada la postura de cada uno donde, bueno, el Obispo plantea que tiene que haber un diálogo de adultos para encontrar justamente una solución a esta situación y ahora, bueno, el Obispo plantea que tiene que haber